Sí, así es mi amor, mi amor, me quemo, me quemo, ¿ok? Y tú desde acá vienes y dices, tranquila mi amor, aquí está tu chan, chan. Aquí está, nada más, ¿ok? Tienes que ir a la que sea, ¿ok? 3, 2, 1, acción. Mi amor, mi amor, me quemo, me quemo. ¿Le crees? 3, 2, 1. Aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí está tu chan, 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 chan. ¡Aplausos! Mucha gente, estamos, ¿ok? Bueno, mamita, papito, si les he llamado acá, para que ustedes puedan dar una cuanta palabritas, a todos los invitados quisieran lo posible por estar acá, ¿listo? A esas viejas amistades, ¿ok? Primeramente vamos a ceder la palabra a esa personita que va en la casa, ¿verdad? Sí, gracias. Eso. Esa personita que cuando se dice sí es... Sí. De la espétera. Sí, caballeros. Cuando se dice no es... No es. Eso, porque esa personita que tiene los pantalones bien puestos en la casa, ¿verdad? Sí, un pasito hacia adelante, puede hablar con su esposa, ¿ya? Sí, un pasito hacia adelante, puede hablar con su esposa, ¿verdad? Un poquito más cerca. Buenas noches a todos los presentes, agradecida que hayan asistido el cumpleaños de mi hija. Me siento feliz, contenta, que estén aquí presentes. Erecer a mi hija todo lo mejor, le dicen que la pide, que la apre, que Dios sea mi marco y me la proteja. Muchas gracias. ¡Los aplausos! Así le escuchamos a la mamá. Muy buenas tardes. ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Primeramente, agradecer a Dios por darme una linda hijita. Y también agradecerles a ustedes por haber asistido a su pequeño día su hijita. Cumple tres años más de vida. Y bueno, desearte a mi hija todo lo mejor, que siempre estés sanita, feliz, contenta. Y que el futuro sea alguien y un ejemplo va a seguir. ¡Los aplausos! ¡Los aplausos para el papá! ¿Ok? ¿Qué es lo que nos va haciendo? Después que nos casemos con los niños, las garguitas mayores, no se salvan, ¿verdad? Todos los que nos vamos haciendo. Bueno, señoras y señores, vamos a hacer un pequeño intermedio de cinco a diez.